pues eso revienta no? como una bomba estamos bajando lo que es Salara, llegamos a Salara Baja y allá al fondo de la refinería lo que es a donde producen el petróleo con nuestro chofer estrella ¿Qué es el pecho? hay para quemarlo leo ¿Aquí se graba? no lo he graba, no lo he graba